Regresamos con más informaciones. El juzgado de garantía de Arica autorizó la exhumación del cuerpo de Franco Vargas, el conscripto que falleció el 27 de abril, luego de una instrucción militar en la comuna de Putre, la región de Arica y Parinacota, donde recordemos, se encontraba realizando el servicio militar. Sí, la solicitud de exhumación fue realizada por la fiscalía de Arica y en la audiencia la madre del conscripto, Romy Vargas, también autorizó la diligencia. El fiscal detalló que el protocolo consiste en una autopsia para indagar desde lesiones previas posibles al deceso y cualquier anomalía en su muerte. Claro, esto se trata de la primera diligencia decretada tras el fallo de la Corte Suprema que dejó el caso en la justicia civil. Recordemos que el 27 de abril falleció el soldado de 19 años, Franco Vargas, tras un entrenamiento militar, mientras era integrante de la brigada motorizada número 24 de Guamachuco. Y luego de esa marcha, varios de sus compañeros también sufrieron cuadros infecciosos respiratorios y gastrointestinales. Vamos a escuchar algunas declaraciones vinculadas a este tema. Bueno, el día de hoy en la audiencia celebrada en el Tribunal de Garantía, luego de escuchar los argumentos del Ministerio Público, de los creyentes y la opinión de la propia víctima, en este caso la señora Romy, madre del conscripto fallecido, Franco Vargas, se accedió a la exhumación del cadáver. Por lo tanto, próximamente estaríamos realizando esa diligencia que es de vital importancia para cumplir con ciertos protocolos como el de Minnesota y esperamos que esta se realice en los próximos días. Vamos a coordinar con los distintos peritos que van a practicar dicha diligencia y que reitero es de vital importancia para la investigación que estamos llevando. Bueno, vamos ahora hasta el Congreso porque se está viviendo una tensa sesión en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que está indagando las responsabilidades en el incendio de la región de Valparaíso que ocurrió en febrero de este año. La discusión subió de tono cuando el diputado republicano Luis Sánchez le pidió al Frente Amplista Jorge Brito inhabilitarse advirtiendo un conflicto de interés. Roberto Carrasco nos va a contar más al respecto. Hola, Roberto. Hola, Patricia. Humberto, gusto en saludarlos. Muy buenas tardes. Es la última sesión de esta Comisión Investigadora respecto a los incendios ocurridos en la región de Valparaíso el día 2 de febrero de este año. Una comisión que lleva cerca de dos meses sesionando y que busca responsabilidades tanto políticas como también saber qué fue lo que ocurrió precisamente y dónde falló el sistema de aviso. Por ejemplo, ahí ha venido a esta comisión, por ejemplo, desde CONAF, desde Senapred y eso posteriormente se tiene que votar en la sala. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió durante esta jornada? Una discusión bastante importante. Se generó a través de los parlamentarios Jorge Brito, de Frente Amplio, el diputado Luis Sánchez del Partido Republicano y también el diputado de la Nación Nacional Andrés Celis. Dime si direte sobre incluso posibles creencias. Escuchemos a continuación qué fue lo que sucedió. Y que muestra una vez más la altura moral con la cual se instalan acá. Y que muestra una vez más la altura moral con la cual se instalan acá, cuando en realidad son cómplices de la persona a la cual yo soy querellante, que es la señora Virginia Reignato, por falsificación de instrumentos públicos, malversación de fondos públicos y corrupción. Cuando, por su intermedio, el diputado Celis tenía que fiscalizar a la señora Reignato, le encantaba pasearse por la alfombra roja del Festival de Viña del Mar y ser parte de esta red de corrupción que estaba instalada en el municipio de Viña del Mar y que construyó un fraude que alcanza los 100.000 millones de pesos. Yo entiendo que el diputado Celis crea que yo soy cercano al gerente de la corporación actual, que es un profesional que tiene dos magísteres y un doctorado, porque él fue académico de la Universidad de Santa María, al igual que yo. Voy a leer y si lo que yo escuché en la comisión es exactamente que yo habría participado, perdón, que yo participé en una red de corrupción de la alcaldesa Reignato, por cierto que me voy a querellar. Él dijo de manera tajante, clara, precisa, que yo participé en una red de corrupción de la alcaldesa Reignato. Y yo quiero que eso mismo lo repita para que me demuestre o acredite aquello y que interponga la querella respectiva sobre mi participación en esa red de corrupción que él señala. El diputado Brito tiene una verdadera pyme en la Municipalidad de Viña del Mar. Su hermana, egresada o licenciada hace poco, gana arriba de 4 millones de pesos en la Municipalidad de Viña del Mar. Sus mejores amigos, varios de ellos que trabajaron en el Congreso Nacional, también trabajan en la Municipalidad de Viña del Mar, incluso en la Corporación Municipal de Viña del Mar. Hoy día, el diputado Brito es uno de los que gobierna y administra el municipio de Viña del Mar a punta de favores políticos de clientelismo. Sí, mira, yo lamento que esto haya escalado como escaló, porque lo que yo estaba solicitando era una cuestión de sentido común y que yo, por lo demás, comparto profundamente, que es que los diputados tenemos que inhabilitarnos en las votaciones que produzcan efectos sobre o que se pronuncien respecto del comportamiento de parientes nuestros. El diputado Brito tiene a su hermana trabajando en la Municipalidad de Viña del Mar, completamente de forma legítima. Está haciendo su pega ahí, está contratada, es alguien de confianza de la alcaldesa. Yo no voy a cuestionar eso, yo lo que cuestiono acá es que el diputado Brito haya participado en la votación independiente de cómo haya votado, independiente de que hayamos terminado votando de la misma forma. Pero aquí hay señales que no podemos dar y que la ciudadanía está esperando que actuemos de forma responsable de todos los miembros del Congreso. Bueno, ahí teníamos entonces las declaraciones cruzadas entre los parlamentarios que están involucrados en esta comisión de incendios que, como yo les comentaba, se sigue desarrollando. Comenzó a eso de las 9 de la mañana con 30 minutos. Tras dos meses de investigación, de recibir invitados, se tienen que votar los diversos capítulos que va a contener el informe final y también, obviamente, las conclusiones de todo lo que ha sido el trabajo de los parlamentarios. En ese sentido, yo les comentaba también que han asistido hasta esta comisión, por ejemplo, desde Senapred, desde CONAF y los parlamentarios han coincidido en críticas transversales de que hubo fallas en los avisos correspondientes, sobre todo cuando el incendio que comienza a eso de las 13 horas y ya empieza a movilizarse hacia lugares poblados durante la tarde con un aviso oportuno. Además, es de la alarma, sabe que se dice no habría funcionado de buena forma. Es ahí entonces en donde se generan las críticas y se dice podría haberse trabajado de mejor manera. Sí, eso es lo relevante, cuáles son las conclusiones, los resultados de esta comisión. Así que ahí también atentos a ese informe. Gracias, Roberto. Buenas tardes. Gracias, Roberto. Y antes de despedirnos, recordamos que tenemos canal exclusivo de Chilevisión Noticias. Ahí lo pueden ver, 24 horas del día, toda la información que buscan en dos señales, canal 113 de Mundo y 31 de SAC. Exactamente. Y así estamos llegando al final de esta revisión de noticias. Pero vamos a saludar a Karina Álvarez en contigo en directo. ¿Cómo estás, Karina? Hola, Karina. Bien, aquí estamos listos y dispuestos para seguir con las informaciones esta tarde, tarde muy fría por lo demás, de nuevo. Así es. Pero un poquito mejor que ayer, vamos a abordar un caso de un joven que hace muy poquito, cerca de un mes, cuando sale en la noche, lamentablemente su experiencia no fue la mejor. Cuando se retiró de un local nocturno, él asegura haber sido drogado, secuestrado y asaltado. Tanto así que después de esa situación le han robado y han girado cerca de 5 millones de pesos desde su cuenta bancaria.